En Jalisco, la jornada violenta de este viernes dejó 16 bloqueos en distintos puntos de la entidad en los cuales se involucró 25 vehículos, según dijo el gobernador del estado Emilio González Márquez, quien añadió que hay detenidos pero no precisó cuántos. Como resultado de lo anterior, se han efectuado diversas detenciones, se han desactivado los bloqueos, los vehículos han sido removidos, principalmente camiones del transporte público. Casi a las 7 de la tarde, el gobernador Emilio González dio una conferencia de prensa en Casa Jalisco de 3 minutos y medio.